Me dijeron que el alcoholismo es una enfermedad. Me dijeron que le puede pasar a cualquier persona. El alcoholismo me costó mi trabajo. Me costó la familia. El alcoholismo casi me costó la vida. Nada me ayudó hasta que fui a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos. Alcohólicos Anónimos. Ya hemos estado allí. Gracias por ver el video.